Alerta. Última noticia de Estados Unidos de América. ¿Qué está pasando con la seguridad de los documentos clasificados? Déjame tu comentario y te invito a que te quedes con nosotros y actives la campanita, para que estés actualizado de los últimos acontecimientos del momento en Estados Unidos. Déjame tu opinión, gracias. Mis amigos, McTrans negó con vehemencia haber tomado documentos clasificados de la Casa Blanca meses antes de que se descubriera una brecha de seguridad y se descubriera que los documentos clasificados habían sido retirados de las instalaciones. Después de una investigación, los funcionarios determinaron que los documentos habían sido sustraídos, lo que llevó a algunos a cuestionar si el vicepresidente tuvo alguna participación. Sin embargo, Trans ha mantenido su inocencia y ha negado haber actuado mal. Este video que están viendo detrás de mis amigos, del ex vicepresidente McTrans negando haber tomado documentos clasificados de la Casa Blanca ha resurgido en medio de informes de documentos clasificados descubiertos en la Casa de Trans en Indiana. Pence, quien se desempeñó como vicepresidente de Donald Trump, es el último político que enfrenta un escándalo de documentos clasificados, uniéndose a Trump y al presidente Joe Biden. Los documentos encontrados en poder de Trans fueron entregados al FBI, aunque hay informes contradictorios sobre el proceso. Según se comentan, el abogado de Trans descubrió alrededor de una docena de documentos clasificados en la Casa de Trans y entregó los documentos al FBI. Pence alertó a los archivos nacionales de un pequeño número de posibles documentos clasificados en su casa y que ellos se guardaron inmediatamente en una caja fuerte una vez descubiertos. Según el informe, el FBI recolectó los documentos de la casa mientras que Trans estaba en Washington, DC. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que Pelosi también tendrá documentos clasificados? Regálame tu parecer. Muchas gracias.